quiero ver pues sí ahorita sí eso está bueno celebremos el de minor era grande y se le fue y déjelo que llegan a mi déjelo ya va a sacar uno grande ya va a ver se comieron el boca miren la emoción que estamos viviendo aquí en ningún momento la van a vivir ustedes por allá así que vénganse a disfrutar aquí estamos pescando en garita palmera agarrando pescados puros pargos así que la alegría aquí en familia brandon saluditos al canal hola hola brandon hola está bien distraído del canal pero está bien concentrado en la pesca ya va a agarrar uno ay se te trabó mijo aquí tengo tres pescadores y leila cuatro agarrando puros pargos vamos a ver quién saca primer pescado es sobrando es sobrando déjalo mira 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 minor allá trae uno crees que no tiene suerte mira leila mira lo que tu papá trae leila mira por eso te digo para el martes no para el miércoles sería ahí viene ahí viene un parquito ahí está aquí viene el niño también ve sí ya tú ves que nos alcanza el bocado allá viene el otro no ves dos trajes ve dos miren el baile del pescado brandon brandon que el baile del pescado bien agarra y no hay traje no se vaya a parar en el anzuelo creen que nada que son leila que son mi amor que son pitavos pitavos ay no si pitavos mi amor para que los echaran hay que poner su granito de arena va mija mire ve mire ve se lo quitó te quitó la carne no ahí ya anda moviéndose la mitad te quitó dale ajá no importa a mí me lo tiraste no más calles toma ajá ay sí brandon ay sí brandon bravo ya vas a traer un gran pescado hijo ahí viene mire 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 que más ya vio pero lo agarró mi amor eso es lo suficiente que lo agarró sí como está vivo mi príncipe lindo está vivo el pescadito voltease vamos a ver el pescado que agarró muéstralo ahí está ve sí agarró uno un tiburón agarre mi amor usted agarre todos los pescados que pueda acércate acércate ya le va a caer uno y si vas a tirar ya brandon donde andan esos pescados chapaleando ahí voy así tíralo hijo ahí te van a caer hijo tírala allá viene ve se le cayó pero afuera allí en las piedras detrás de sus pies se cayó hasta adentro ah ah pues se volvió a ir para el agua es que mira pues quitarle la mano al camarón quitarle la mano bien ahí siempre quitarle las manos porque la mano es muy grande solo pone solo pone solo pone el camarón gran pescado vas a sacar ahí la ley ahí está viendo los pescados le dice que no les tienen miedo no 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 Allá hay más. Ahí vienen dos. Y ojalá se lo comen. No he terminado. Como no grabo todo. Por eso yo le... De verdad. A ver qué es lo que está haciendo. Enredando la cuerda. ¡Ay, mi amor! Haga su cuerda, mi amor. Ya vas a ver qué grande va a agarrar allí. Echándolo al cumbo. Echalo, Leila. Echalo, mi amor. ¡Eso! ¿No le tiene miedo? ¡Tienes que darme la pelita! ¡Sí! Te comieron la comida. Mira, pues. Ya me lo llevaron, mira. Te cayó, oye. Volvelo a tirar, que ahí anda. Mira, así me tiran, mi amor. ¡Ah, eso! Es sobrando. Vamos a sacar un pescado grande. ¡Sí! 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 Creo que la mayoría conoce este hermoso paisaje, miren. Disfrutan de la hermosa vista en este atardecer, de este hermoso día. Así que, aquí ando en familia, disfrutando, pescando y desestresándonos. Así que, mil bendiciones para todos los que nos están viendo. Sé que no es uno de los grandes pescados que agarra el niño o los que agarran los adultos. Solo es una diversión para pasar el ambiente bonito en familia. Así que, cuídense todos donde quieran que estén. Les deseo un lindo día, una linda tarde, igual que la de nosotros. Que Dios bendiga sus hogares, su familia, su trabajo. Cuídense mucho. Así que, mil bendiciones y feliz tarde. Así que, mil bendiciones y feliz tarde.